En el Grand Prix de La Habana, Cuba, el levantamiento de pesas, la ecuatoriana Angie Palacios impone una nueva marca mundial en el arranque de la categoría 71 kilogramos, levantando 121 kilogramos, además de romper su propio récord panamericano, y se queda con el primer lugar en la modalidad en este evento, que es clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París 2024. En el primer levantamiento, Angie alzó un peso de 113 kilogramos con total facilidad. Para la segunda salida a la plataforma, la ecuatoriana levantaría un peso de 115 kilogramos, demostrando su gran técnica y concentración. En el tercer levantamiento, Angie Palacios pediría un peso de 121 kilogramos, total concentración, y logra el objetivo. Felicidad en la plataforma, conseguía una nueva marca mundial. Acabamos de presenciar algo histórico. La ecuatoriana, cuando se dirigía a la sala de preparación, recibió las felicitaciones de su entrenador y cuerpo técnico, además de los entrenadores cubanos, italianos e ingleses. En la alegría de la pesista ecuatoriana. Para la modalidad de envión, Angie empezaría alzando un peso de 135 kilogramos, cumpliendo la rutina en una buena forma. Para la segunda salida, Palacios pidió un peso de 140 kilogramos. Con este levantamiento, supera a sus rivales, y con buenos movimientos en la plataforma, logra conseguir un levantamiento perfecto. Además, el récord panamericano. La ecuatoriana consiguió tres medallas doradas. En arranque, con 121 kilogramos, e incluido marca mundial. En envión, 140 kilogramos. Y en total olímpico, 161 kilogramos. Para Palacios, esta es su mejor presentación sobre la plataforma, informó Antonio Reyes.